Con su vestido azul Caminaba por la playa La coqueta de Teresa La enamoraba el mar Se la llevó en sus olas Y a alguien tanto que la amaba Le llora su alma, le llora Y a alguien tanto que la amaba Le llora su alma, le llora Caracoles y soles Gaviotas y luceros Si se encuentran a Teresa Díganle que si la quiere Si se encuentran a Teresa Díganle que por ella muere Con su vestido azul Pelo color de arena Ella tiene el alma buena La coqueta de Teresa Ella tiene el alma buena La coqueta de Teresa Caracoles y soles Gaviotas y luceros Si se encuentran a Teresa Díganle que si la quiere Si se encuentran a Teresa Díganle que por ella muere Caracoles y soles Caracoles y soles Díganle que si la quiere Si se encuentran a Teresa Díganle que por ella muere La 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 Gracias por ver el video.